Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y como ya es costumbre en este espacio, reunimos a las voces expertas de Iberoamérica para que nos ayuden a entender el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. ¿Qué tiene que ver esta crisis con el tema de migración? Hoy hemos invitado a Beatriz Felipe Pérez para reflexionar al respecto. Ella es parte de SICRA, una cooperativa de investigación crítica y aplicada con sede en Cataluña y también colabora en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Con la guía de Beatriz Felipe Pérez descubriremos desde cuándo los seres humanos nos movilizamos debido a la modificación de nuestro entorno y cómo el cambio climático antropogénico se ha sumado a las principales causas de mitigación forzada alrededor del planeta. Todo esto y más después de hacer un recorrido por las noticias más relevantes acerca del clima en el mundo. Acompáñenme. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, realizada en Glasgow, Escocia, arrancó con la presentación de un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, el cual alerta que el planeta entrará a territorio desconocido debido a la crisis del clima. En este sentido, el secretario general de la ONU dijo que, desde las profundidades del océano hasta las cimas de las montañas, desde el deshielo de los glaciares hasta los implacables fenómenos meteorológicos extremos, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo están siendo devastados. El científico Petteri Talas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, añadió que, por primera vez llovió, en lugar de nevar, en la cima de la capa de hielo de Groenlandia. Y un segundo año de sequía en la América del Sur subtropical, redujo el flujo de las poderosas cuencas fluviales y afectó la agricultura, el transporte y la producción de energía. Cuando se trata de combatir el calentamiento global, es muy importante visibilizar responsabilidades. En este sentido, una reciente encuesta realizada por el grupo Carbon Brief señala que quienes más han contribuido históricamente a este fenómeno son Estados Unidos, China, Rusia, Brasil e Indonesia. De 1850 a 2021, estos cinco países son los que más dióxido de carbono, el principal gas que calienta el planeta, han emitido a la atmósfera. A diferencia de investigaciones previas, para hacer sus estimaciones, el estudio de Carbon Brief tomó en cuenta qué tanto se ha deforestado alrededor del mundo. Y por ello, Brasil e Indonesia han desplazado de los primeros lugares a países europeos. Una parte del desierto de Atacama, en Chile, recibe cada año unas 39.000 toneladas de ropa basura. El lugar se ha convertido en el vertedero de la fast fashion, es decir, de la industria que, al producir prendas de baja calidad que se desechan rápidamente, es responsable del 20% de las aguas residuales del mundo y del 10% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Con la finalidad de ayudar a mitigar este problema, la empresa chilena Ecofibra toma desechos que de otra forma terminarían en el vertedero y los recicla, convirtiéndolos en materia prima para hacer paneles de aislamiento térmico. Este es un ejemplo de economía circular y de acciones que, hoy por hoy, pueden ayudar a hacerle frente a la moda rápida y al cambio climático. Las migraciones climáticas son todos aquellos desplazamientos de personas causadas directa o indirectamente por el cambio climático. Se trata de un fenómeno diverso y muy complejo, pero que en todos los casos presenta la misma constante, una profunda desigualdad. Así lo describe Beatriz Felipe Pérez. En la actualidad estamos sufriendo los impactos de un desarrollo, sobre todo por parte del norte global, en el que se ha consumido una cantidad extrema de combustibles fósiles que, como bien sabes, están provocando un calentamiento global y un cambio climático que están alterando los patrones de las lluvias, de los otros fenómenos extremos, también de degradación lenta, que ya hoy en día están afectando a todos los rincones del planeta. Como nos demostró el último informe del IPCC, estamos en una situación muy grave y ya es inequívoco que esto se debe a las acciones humanas, sobre todo de una parte o de una parte del planeta y de la población. En este sentido, un reporte que lanzó en 2020 la organización Oxfam señala que el 1% más rico de la población, es decir, apenas un puñado de personas, ha emitido el doble de dióxido de carbono que el 50% más pobre de toda la población mundial. Por ello se dice que el cambio climático no solo es una emergencia ambiental, sino una crisis de injusticia. El concepto de norte global y sur global son en sí controvertidos y desde luego que no hacen referencia tanto a una situación geográfica del mundo, aunque un poquito sí que corresponde, pero sí a unos patrones de desarrollo desde la época de la colonización hasta la actualidad, en la que unas regiones han logrado enriquecerse, que sería el norte global, gracias al expolio y al uso de los recursos de un sur global. Estas naciones, que en realidad no son otras que Estados Unidos, Estados de la Unión Europea y Australia, básicamente, han conseguido llegar a un nivel de bienestar gracias al expolio no solo de los recursos naturales, sino también de la atmósfera global. Y eso lo vemos en temas de cambio climático cuando vemos quiénes son los principales emisores históricamente y en el presente de gases de efecto invernadero. Concretamente, el norte global es responsable del 92% del exceso de calor en el planeta, de acuerdo con una investigación publicada en septiembre de 2021 en The Lancet Planetary Health. Sin embargo, las consecuencias son mayores para el resto del mundo. Estas afectaciones a la agricultura, a la alimentación, a la disponibilidad de agua, hace que la vida en muchos lugares sea muy complicada y que no quede otra opción que en algunos casos migrar y que en otros quedarse o buscar estrategias de adaptación. Pero ya es una realidad que muchas personas están teniendo que marcharse ante estos eventos. A lo largo de nuestra historia, la guerra, la pobreza y la persecución política han estado entre las principales causas del desplazamiento forzado. ¿Cuándo se le sumó el clima? La humanidad se ha estado moviendo por factores naturales desde el comienzo de nuestra historia, cuando los primeros homínidos ya buscaban lugares mejores para vivir dependiendo también de las condiciones climáticas. Pero como te decía, desde finales del siglo XX, los impactos climáticos son tan graves y están afectando a tantas extensiones del planeta que ya han empezado a influir. Sucesos como las inundaciones, tormentas y huracanes que se reportan en las noticias suelen desencadenar migraciones abruptas y a corto plazo cada año. Pero esta no es la única manera en que los éxodos climáticos se manifiestan. Hay otros, sobre todo los de desarrollo lento como las sequías o la elevación del nivel del mar, que no es tan claro, pero que ya en los últimos años están induciendo, siempre con otros factores, con factores económicos, políticos, culturales, pero que cada día pues se visibiliza un poquito más que están ahí. ¿Y hacia dónde se dirigen las personas desplazadas por los impactos del cambio climático? Beatriz Felipe Pérez no responde. Tenemos que entender que las migraciones climáticas en la actualidad, la mayoría ocurren dentro de los países, que son movimientos forzados, las personas no quieren marcharse, con lo cual los traslados a largas distancias, aparte de que son económicamente muy caros y las personas más vulnerables y afectadas no pueden costeárselo, aunque su vida corra peligro. También creo que el factor climático va a seguir induciendo procesos migratorios que ya están ocurriendo en la actualidad. ¿Cómo pueden ser los procesos migratorios desde Centroamérica hasta intentando llegar hasta Estados Unidos cruzando México, por ejemplo? Como estos hay ejemplos en todo el planeta. Desde Alaska, por ejemplo, donde el deshielo, el deshielo del permafrost, que antes estaba siempre helado y en el que se sustentaban sus infraestructuras, pues ha cambiado sus patrones y ya las casas, los aeropuertos, las carreteras ya no se mantienen en muchas de las villas y están teniendo que reubicarse hasta, como comentaba, pues los pequeños estados insulares, donde la elevación del nivel del mar está afectando al agua disponible. Y esto se suma, como siempre, a otras causas, como puede ser la sobrepoblación dentro de las islas, la gestión de los recursos, la falta de trabajo, de oportunidades para las familias. La crisis climática, además, ha acentuado un patrón migratorio ya existente que supone otros riesgos. Hablamos de los desplazamientos del campo a la ciudad. Ya de por sí hay patrones migratorios tradicionales de ir desde zonas más rurales hacia las grandes ciudades. Pero esto a la vez, en un contexto de cambio climático global, pues tiene otros peligros, por así decirlo, como es que estas ciudades no están preparadas para acoger a tantas personas y tampoco están preparadas para la crisis climática. Y a esto se suma otra serie de fenómenos. Lamentablemente, en muchos lugares del planeta, sobre todo en lugares del norte global, pero también en otros países más empobrecidos, predominan o llaman mucho la atención las conductas racistas y xenófobas contra las personas migrantes. Lo estamos viendo claramente en Estados Unidos, lo estamos viendo en México, inducido por Estados Unidos, pero también en otros países latinoamericanos, como en otros países como Chile, por ejemplo, en Argentina, se generan conflictos. Y se generan conflictos que también están avivados muchas veces por los partidos políticos antimigratorios y que lo que quieren es cerrar fronteras, como está ocurriendo ahora mismo en la Unión Europea. Lo estamos viendo con las políticas de dejar a muchas personas que vienen de África en las Islas Canarias para que no puedan llegar a la Unión Europea, por ejemplo. Y lo estamos viendo en Estados Unidos, como ahora mismo están abordando la crisis con las personas de Haití. En 2018, el Parlamento Europeo calculó que en una sola década, 26.4 millones de personas tuvieron que abandonar su hogar debido a los estragos del cambio climático. Mientras tanto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que de no frenar el calentamiento global, hasta 100 millones de personas tendrán que desplazarse en los próximos 50 años. El impacto es claro. ¿Qué están haciendo los países al respecto? Se están dando pequeños pasos, que al menos ahora sí que se empieza a visibilizar mucho más en las políticas públicas a diferentes niveles el vínculo entre cambio climático y movilidad humana. Los pequeños estados insulares en el Pacífico ya están dando pasos para crear políticas, guías de reubicación, de desplazamiento. Lo preocupante creo yo es que desde muchos países responsables de la crisis climática y que directa o indirectamente son responsables de que otras personas en otros lugares ya se estén teniendo que marchar, pues no están avanzando lo suficiente en este tipo de políticas, tanto de financiación quizás a la adaptación in situ, como de acogida a las posibles personas que lleguen por estos motivos. Por ello es indispensable comprender y dar visibilidad a la historia de cómo llegamos hasta la geopolítica actual. De esta manera lo expresa Beatriz Felipe Pérez. Todo el régimen jurídico del cambio climático se basa en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que quiere decir que todos los estados han contribuido a la crisis climática pero en mayor o menor medida. Cuando asociamos esto a las migraciones climáticas encuentro que es muy importante visibilizar estas responsabilidades y la paradoja de que los más afectados sea este sur global. En resumen, hay evidencia de sobra para decir que actualmente la crisis climática está provocando el desplazamiento de al menos una persona cada segundo. El reto ahora es luchar por una justicia climática global. Es una de las exigencias que los países empobrecidos llevan casi siempre a las COP, que ellos están sufriendo los mayores impactos a los que casi no han aportado nada. Entonces exigen que este norte global actúe muchísimo más de lo que está haciendo en la actualidad. Y en cuanto a las migraciones climáticas creo que este es un argumento muy importante de cómo el norte global es quien debe liderar las políticas y la creación y adaptación de instrumentos jurídicos basados en esta noción de justicia climática global en la que ayuden a las otras naciones en las que se están produciendo la mayoría de migraciones climáticas hoy en día. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático. Recuerden que este es el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión. ¡Gracias!